no no tiene que tomar una presentación saber como se llama editar y cosas asi mejor duramos para guardarlas ahi no dejo para las mismas over one aaa aaa uuu uuu vale nos vemos no veo gente no veo gente no veo gente no veo gente mi paracaida va refacer refacer ya tengo arma bastante mala tengo otra arma uuu no es una escopeta que asco esta arma la tiramos en una boca y ya tengo gente donde? ya se metió se metieron adentro y tengo dos snipers no no estan adentro estan adentro pues me voy estaba adentro estan los dos pero es que yo no tengo arma corta tengo arma de puro largo alcance van a salir eh por este lado? si por donde estas tu por donde estas tu? ok yo los pello aqui te cubra mi espalda que yo los campeo pero yo necesito arma de corta no los escucho cuantos snipers lleva? dos aqui dejo uno ven aqui ven aqui ven aqui ese sniper de los buenos? verde hay oh my god van a venir van a venir los de abajo van a venir los de abajo no te metas es que es el problema es que no te metes no 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 es que no hola adios te van a matar ahi no que estoy aqui los escucho pero no te asomes ahi en la puerta esperalos afuera acá viene el otro era su compañero no 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 tio ese es mio dejamelo ok 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 Juan tienes que estar cuidando los que estan alla adentro ok ok el perro guardia salgan pero notes en la mera puerta si que atras atras necesito una mira de cual? ah? aqui hay de la que sea por aqui vi una aqui esta mira aqui la cuesta ahi esta ahi esta ahi esta ahi mira es que me gusta en el esquema no como que en el sniper no? que no se lo puedo poner? mira esta cosa que anda? aqui el sniper? no yo lo quiero poner al al bueno ahi se lo dejo quiero poner aqui esta el arma que te gusta la rose 7 no la rose 7 no la rose 7 no aqui en este en este cojón no hombre no aqui 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 en este uy me lo salté no aqui ya llevo una arma mejor no hay gente? espere espere que se esperen digame cual que se esperen? donde esta? creo que si no hay gente tranquilito intentando poner ahora y ahora necesito munición pesada no tengo munición pesada es que hombre entro a donde vas? aqui a esta casa no si vien para aca donde andas? es que necesito munición si aqui hay munición pesada mira va uno hacia ti va uno hacia ti entiendo no entiendo no entiendo no entiendo no voy a matar segura 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 está muerto a ver que a veces conviene un problema es esta cual? esta vaina no me gusta comida no no uy solo llevo 6 balas de que? de sniper quieres? ajá porfa ay que me quede aqui por favor cuanto lleve usted? se quede ahí parado está ahora si busca busca vamos al draw draw no vamos ya que porque no tengo tiempo jijiiji 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 ahí va a venir ahorita vamos a correr Uy, no quería Te lo gané Te lo gané Llevé casi todo ¿Y si juego con esta arma? Con esa arma yo he jugado Bastante buena Decídete, cheque No, mi cuerno No el cambio El arma Llevo el chico Tenemos gente, te dicen que tenemos gente Acá está Ya le di Yo me voy para esa casa Collón No puedes esperar al otro Uy, si Buena Aquí está mi buen vecino Nomás que se some Le di Uy, este hombre Uy, este hombre es lo que traía Este es mi loot Este es mi loot Trae un sniper De este De este legendario Que bueno fuera si fuera así Trae un sniper Un sniper De este morado Que me quedaron cerrado No pasaba No, no llegué No, no llegué arriba Donde quería Ya, ya voy a full De bala ¿De cuánta? ¿De qué? De pesada ¿Ahí te me den? ¿Cuántas te agarraste? ¿Y ahí en esa caja no agarraste? No sé si agarré ¿Ahí? Solo tenía pocas Aquí ya tenía Aquí tenía Tenía muchas Pero Por ahí anda uno ¿Qué anda uno era? ¿Dónde? Aquí andaste uno No, pero por qué no se sube este animal No, no lo sabes usar No, no lo sabes usar O sea, me encancho ahí arriba Y pues que caiga en la plataforma de abajo No hay gente No hay gente No hay gente Tres No quiero este amigo No hay gente Ay, pero ¿qué altura Que lanzaría esto? Me lío Me lío Me lío Me lío Olvido Nada Nada Ahora Ahora Aquí viene uno Aquí viene uno No hay gente Un dos Un dos Un dos Un dos Me muerto Otro también Ah, no eran amigos Un otro Un dos Pensé que eran team ¿Matas el otro? Vamos a los dos ¿Sabes qué? Vamos al drone No, voy a intentar subir esta roca Ah, pero ven para acá porque voy a poner esto aquí ¿Dónde? Son toallas aquí Sube Vamos al drone, el drone que está acá Espérame lo mando Y para ahí está el pinche tanque Uy, de verdad, ¿cómo se me? Y el tanque ya lo maneja, si lo quiere manejar usted Ya lo agarraron creo el drone No, no, no lo han agarrado Ahí se ve, se ve como, se ve como gris Entonces, bueno, se ve Agarrar, como se que me quede Vámonos de aquí No quiere agarrar el tanque para que nadie lo agarre No, vamos a explotarlo Por eso Ahí está Yo lo marco Está aquí adelante No, pero vamos Está acá Está cerca Vamos por acá Vamos por acá Vamos por acá Vámonos Decídese Para donde quieras Creo que ya viene uno Vamos a pilar el tanque ¿Dónde viene uno? Por aquí anda uno Aquí lo tengo Vamos a matar el tanque No, ahí déjalo Ahí déjalo Nosotros ahorita los matamos Anda pues Vente para arriba Un problema de dejar de los tanques Uy Ay, no sabía esto A ver Bueno, nunca te acuerdas Sin aprender algo nuevo Tengo otra también Yo le doy al cadáver No a la persona ¿Tienes municiones suficientes? 140 ¿Pesadas? Unas por unas 140 ¿Aquí? Aquí tienen 260 Aquí hay hartas municiones En esa caja Ven a lo Es que tú no luteas Las pesadas No se las luteé ¿Cómo vas a lutear? No, hombre Si Si tenía Si tenía Ah, no, si Si, si tenía Ya los agarré ¿Cuántos llevas? Es... 300 246 No, 300 Porque los que llevo quitadas Ahí está otro Ahí anda Ahí anda Ah, ya lo vi Está otro abajo Está otro abajo Eso es que yo estoy disparando Pero ¿por qué no se muere? ¿Por qué se me la dio? No se me la dio Bien fue esta cosa ¿Usted lo mató, va? Sí De abajo cayó otro Se me queda pegado Esta cosa Se me queda pegado esta cosa Necesito algo Necesito algo Necesito ¿Qué necesito? Uy, 400 Me la llevo Tengo otro aquí Uy, es que un bien Estío, es que un bien Estío, es que un bien Estío, es que un bien Estío Ahí Ahí viene otro Qué bueno Este disparo No sé si venía Tocado O qué anda Por aquí ¿Por qué eso? No Ay, yo me llevo Estas municiones De aquí Ya que no tengo Bueno, ahora sí Voy petado De municiones ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Estoy explorando Vente para acá ¿Pero dónde vamos? Pues a la zona Estamos fuera de zona Tengo otro por aquí No, permiso tirarme Bueno, yo subo a base Me voy a pelar Me voy a franquearlo El que está ahí Búscalo ahí Con el franco ¿Dónde estás? Me vendo aquí En zona de esta cosa ¿El otro por aquí? Voy a franquear El que veo ya Veo uno por aquí Ten cuidado Ahora que veo uno Tiene que venir Bueno, yo me curo Por mi tres No, no, no ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Espérame ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Que no te veo Ahí está Ay, ya lo veo Ay, pero qué bueno Cúrate, cúrate ¿Por qué? Ay, ya me cure Ay, el chaleco Bueno, que me siento Bajo de vida Este es mi, este es mi Espérame Ahí lo veo Ahí lo veo ¿Ma? No, 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 no. ¡Ah! ¡Ah! ¡Gracias!